Bienvenidos a la segunda parte del webinar genética básica de conocimiento en cápsulas en donde hablaremos de la variabilidad, es decir, de las mutaciones y de los mecanismos de reparación del ADN. En primera instancia tenemos que definir qué son mutaciones. Las mutaciones no son más que alteraciones de la secuencia de ADN, es decir, cualquier cambio que ocurra dentro del genoma de un ser vivo. Desde los virus, pasando por las bacterias y finalmente llegando a los seres humanos. Cualquier cambio que haya en su genoma es considerado una mutación. Por supuesto, las mutaciones pueden ocurrir tanto en regiones de un gen que codifican para una proteína como para regiones no codificantes. Recuerden que en la primera parte del webinar hablamos como solamente el 1.5% de todo el genoma de los seres humanos codifican para proteínas, mientras que todo lo demás son regiones no codificantes, que aunque pareciera que no tuviesen ninguna función, en realidad cumplen una gran función en cuanto a dar estructura a los cromosomas y además servir como estructuras reguladoras de la expresión genética. Entre estas tenemos, por ejemplo, los intrones, que son las regiones no codificantes de un gen, y las secuencias reguladoras, tanto secuencias promotoras como secuencias que propician la transcripción de genes, como secuencias que bloquean la transcripción de genes. Las mutaciones, estas regiones no codificantes, son en efecto muy muy importantes. Las mutaciones pueden acarrear un cambio fenotípico que sea detectable o que no lo sea, esto es muy importante. Los cambios pueden ser observables a simple vista, como también pueden no ser observables. Pueden producirse en células somáticas, es decir, en todas estas células que componen al cuerpo, o en células germinales, que son las que van a dar lugar al final a los gametos, y que por lo tanto, una mutación en estas células significaría una mutación que se va a heredar, que se va a transmitir a la siguiente generación. Las que se producen en las células germinales, como ya les dije, son hereditarias, y las que se producen en las células somáticas no se transmiten a la siguiente generación. Una cosa muy importante es que las mutaciones no son siempre dañinas, de hecho, las mutaciones son muy necesarias para los procesos de variabilidad de las especies. Lamentablemente, existen algunas mutaciones que sí son dañinas, que sí son anómalas, y que van a generar procesos patológicos, como por ejemplo el cáncer. Las mutaciones las podemos dividir en mutaciones espontáneas, que son simplemente cambios en la secuencia de esos nucleótidos que no parecen tener una causa conocida, es decir, ocurren de nuevo, ocurren sin ninguna noxa externa que las produzca. En general, se consideran que son accidentales, y surgen como resultado de procesos químicos o biológicos normales en el organismo, que por alguna razón alteran la estructura de las bases nitrogenadas, y por lo tanto alteran el orden de los nucleótidos que componen a una secuencia determinada de ADN. A menudo se producen durante el proceso enzimático de replicación del ADN. Ya lo hablamos en la primera parte del webinar, como ese proceso de replicación del ADN puede tener errores, y existe una maquinaria genética, una maquinaria enzimática, mejor dicho, que se encarga de censar esos errores, y si los errores son pequeños, pues se pueden reparar, pero si los errores son muy exacerbados, muy groseros, pues esa maquinaria enzimática se encarga de eliminar a esa célula mediante un proceso denominado apoptosis o muerte celular programada. Además tenemos el otro tipo de mutaciones, que son las mutaciones inducidas, que se producen por la influencia de cualquier factor que sea externo, es decir, no ocurren de manera natural, y pueden ser el resultado de agentes naturales o artificiales. Generalmente, estos procesos de mutaciones inducidas no son gracias a procesos biológicos, sino a procesos químicos o a procesos físicos. Esa es una gran diferencia. Existe una clasificación general de las mutaciones que involucra en primera instancia la localización de la mutación, ya lo hemos hablado someramente. Están las mutaciones somáticas, que son aquellas que ocurren en cualquier célula del cuerpo, excepto las germinales, excepto las que van a dar a los gamentos. Son denominadas también mutaciones autosómicas porque ocurren en cromosomas, perdón, en genes que se localizan en cromosomas autosómicos, es decir, desde el 1 hasta el 22, y no se transmiten a generaciones posteriores. Únicamente afectan al ser vivo, en este caso al ser humano que las padece. Y luego están las mutaciones ligadas a los cromosomas sexuales, X o Y. Se producen en los genes que se localizan en estos cromosomas y tienen gran importancia porque se van a transmitir a la descendencia a través de los gametos, los espermatozoides y los ovocitos. Luego existe otra clasificación de las mutaciones que es basada en el tipo de cambio molecular. Existen mutaciones que son puntuales o de sustitución de bases. En este tipo de mutaciones simplemente se cambia una base por otra. Se puede, por ejemplo, cambiar una adenina por una guanina, es decir, estoy cambiando entre bases purínicas. También tenemos las mutaciones de cambio de sentido, en el cual se cambia un nucleótido de un triplete en una porción de un determinado gen que codifica para una proteína que resulta en un nuevo triplete que va a codificar para un aminoácido distinto y por lo tanto va a generar un cambio en esa estructura primaria de la proteína que puede luego desembocar en un cambio estructural o funcional de la misma. Es importante decirlo, lo hablamos un poquito en la primera parte del webinar, pero en el código genético existe algo que se denomina redundancia, es decir, que varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido, sin embargo, cada codón codifica para un solo aminoácido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ocurre una mutación, sobre todo si es una mutación puntual, existe la posibilidad de que ese codón nuevo que se genere de igual forma codifique para el mismo aminoácido o por lo menos para un aminoácido del mismo grupo. Recuerden que hay aminoácidos básicos, ácidos, hay aminoácidos que son hidrofóbicos, hidrofílicos, pues esta sustitución dependiendo del codón nuevo que se genere puede generar ese cambio estructural o no. Luego tenemos las mutaciones sin sentidos en la cual el triplete cambia a un codón de terminación STOP, lo cual resulta en una terminación prematura de la traducción de una proteína. ¿A qué me refiero con esto? Si la proteína tiene, vamos a suponer, 150 aminoácidos y ocurre una mutación que hace que el codón STOP, que el codón que determina la terminación de esta traducción ocurra en el aminoácido 50, pues ahora en vez de tener una proteína que tiene 150 aminoácidos, voy a tener una proteína que tiene 50 aminoácidos. Eso, por supuesto, compromete la función o estructura de la misma. Luego tenemos otro tipo de mutación, que son las mutaciones silenciosas, que son aquellas que alteran al codón, eso que les he hablado anteriormente, pero no resultan en un cambio aminoácídico en esa posición de la proteína debido a la degeneración del código genético. Luego tenemos también las transiciones, que es cuando una pirimidina se reemplaza por una pirimidina y una purina se reemplaza por una purina. Es decir, si yo reemplazo, en el caso de las pirimidinas, una citosina por una timina o en el caso de las purinas, si reemplazo una adenina por una guanina. Las transversiones son todo lo contrario, es cuando se intercambia una purina por una pirimidina, es decir, si yo cambio, por ejemplo, una adenina por una timina. Por último, tenemos otro tipo de clasificación, que es la basada en el tipo de cambio molecular. Tenemos, por ejemplo, las mutaciones de cambio de fase, en el cual se produce una inserción o de lesión de nucleótidos en cualquier lugar del gen, y se altera el denominado marco o pauta de lectura de los tripletes durante la traducción. Esto puede desembocar en la generación de un codón stop prematuro o, como veremos más adelante, miren este ejemplo tan didáctico que les colocamos. Tenemos, por ejemplo, esta serie de codones, esta serie de tripletes. ¡Qué feo sin esa luz! Si yo coloco esta secuencia y genero una sustitución, en este caso una mutación puntual, pueden ver cómo ocurre un cambio en el que, por ejemplo, en vez de qué feo sin esa luz, se produce qué fea sin esa luz o fue feo sin esa luz o qué veo sin esa luz. En este caso, el cambio es mínimo y, en este caso, únicamente afecta a un determinado triplete de nucleótidos. Por lo tanto, la mutación no es tan aberrante. Sin embargo, si yo genero una delección, si yo borro uno o varios de estos nucleótidos, se pierde muchísimo más el sentido. Porque, por ejemplo, paso de qué feo sin esa luz a qué eos inesal us. Se pierde completamente el sentido porque se corre el marco de lectura. Esas son las mutaciones de cambio de fase. Y luego tenemos otro tipo de mutación de cambio de fase que serían las inserciones en las que yo introduzco uno o varios nucleótidos y vean cómo también se pierde completamente el sentido. Que FME o sin es ALU-C. Z, perdón. Entonces, lo que les quiero decir con esta diapositiva es que las sustituciones son las que generan, digamos, de manera general, menos cambios, menos aberrancias en ese código genético, en esa secuencia de nucleótidos. Mientras que las de lesiones e inserciones, por antonomasia, van a correr ese marco de lectura y, por lo tanto, van a generar muchísimos más cambios. De nuevo, ojo, de nuevo, que generan muchos más cambios no necesariamente se traduce en una característica negativa. O sea, no necesariamente. Sin embargo, en general, cuando ocurren estas mutaciones que son demasiado aberrantes, usualmente se encuentran asociadas a procesos muy patológicos, pero no necesariamente. También tenemos otro tipo de clasificación, que es la clasificación basada en los efectos fenotípicos de determinada mutación. Existen mutaciones en donde existe pérdida de la función de esa proteína, en donde se reduce o elimina la función de ese producto génico, por lo tanto, se elimina la función de esa proteína, como les comenté. Si tenemos una mutación en donde el codón stop se adelanta 100 nucleótidos, pues esa proteína tiene 100 aminoácidos, pues tenemos una proteína con 100 aminoácidos menos y, por lo tanto, es una proteína que ya de base es menos funcional. También podemos tener una mutación en donde se genera una ganancia de función. Es decir, que ese producto génico, esa proteína, va a tener nuevas funciones o funciones mejoradas. Que esto pareciera que siempre fuese bueno, pero no necesariamente, porque podríamos tener una proteína que se encarga de propiciar la replicación celular que se encuentre exacerbada con función mejorada, lo cual daría lugar a, por ejemplo, procesos neoplásicos, lo cual es bastante malo. Y también tenemos mutaciones observables que afectan a un carácter morfológico, es decir, al fenotipo a lo que podemos observar. También tenemos mutaciones bioquímicas que van a afectar la función de estas proteínas que pueden tener un efecto sobre el bienestar, sobre la supervivencia de este ser vivo afectado. Tenemos varios ejemplos, la hemofilia, en el cual existe un déficit completo o parcial de diferentes factores de coagulación, o la anemia falsiforme, son ejemplos de enfermedades causadas por mutaciones bioquímicas. En la anemia falsiforme simplemente se generan moléculas de hemoglobinas anómalas que generan en determinadas condiciones una disminución de la capacidad del transporte de oxígeno y da la apariencia de estos eritrocitos a una especie de forma como lo indica aquí falsiforme. También tenemos mutaciones reguladoras que en este caso no van a afectar como tal a un gen codificante de proteínas sino que van a afectar a todas las otras tipos de secuencias de nucleótidos, las secuencias regulatorias, por ejemplo. como aquí ponen por ejemplo las regiones de corte y empalme es decir pueden afectar esos intrones esas regiones no codificantes de un gen también pueden afectar a las secuencias promotoras que son aquellas que digamos avisan a la maquinaria de replicación o a la maquinaria de de transcripción genética que tiene que empezar allí la transcripción y otras regiones regulatorias los denominados enhancers los denominados inhibidores muchísimas otras entre muchísimos otros tipos ahora vamos a hablar específicamente de esas mutaciones espontáneas y de esas mutaciones adquiridas que acabamos de hablar hace un momento en el caso de las mutaciones espontáneas tenemos un tipo muy especial que son los errores de replicación del ADN y deslizamiento es decir ocasionalmente cuando la ADN polimerasa que es esa enzima que se encarga de la replicación del ADN disculpen de la replicación del ADN a veces puede colocar nucleótidos incorrectos durante su proceso de replicación para eso la misma enzima ADN polimerasa tiene una actividad exonucleasa 3' 5' que le permite corregir ciertos errores errores bastante pequeños que pueden estar relacionados con emparejamientos erróneos con mutaciones puntuales con inserciones y de lesiones es decir con cambios bastante pequeños sin embargo el deslizamiento de ese marco de lectura durante la replicación se puede producir en cualquier lugar de esa cadena de ADN pero pareciera tener una clara preferencia por regiones que contienen secuencias repetidas que son los denominados puntos calientes para las mutaciones del ADN generalmente estas regiones son no codificantes y pueden encontrarse tanto en clústeres como espaciadas a lo largo del genoma y son lugares en donde se generan una amplia variabilidad por eso se denominan puntos calientes de mutación también pueden producirse cambios tautoméricos es cuando se genera una modificación en la estructura de los enlaces que unen a las bases nitrogenadas y puede ocurrir que se emparejen bases erróneas por ejemplo aquí estamos viendo como una adenina se une a una citosina que no debería ocurrir porque la adenina debería unirse siempre a la timina eso es lo que se genera cuando se produce un cambio tautomérico y es importante porque esto también cambia no solamente una de las hebras sino las dos hebras del ADN también pueden ocurrir mecanismos de despurinación y desaminación en el caso de la despurinación implica que ese nucleótido va a perder la base nitrogenada en una molécula de ADN intacta y la desaminación es cuando se pierde un grupo amino de la adenina o citosina y se va a convertir en un grupo ceto en una cetona en el caso de la citosina se va a convertir en uracilo y la adenina en hipoxisantina que cambia por supuesto toda la estructura de esa molécula de ADN también se puede generar dentro de estas mutaciones espontáneas el daño oxidativo que puede generarse por distintos mecanismos de modificación química se han descrito hasta 100 tipos diferentes e incluyen modificaciones de bases pérdidas de bases y roturas de una única cadena pero por daño oxidativo este tipo de daño es muy común a nivel mitocondrial porque ustedes recuerdan que en la mitocondria se generan los procesos de fosforilación oxidativa toda esa cadena de transporte de electrones y todos esos procesos de generación de energía van a dar como resultado una gran liberación de radicales libres que van a actuar sobre las moléculas de ADN en este caso el ADN mitocondrial generando este tipo de modificaciones luego tenemos los transposones que son regiones del genoma regiones de las moléculas de ADN que tienen la capacidad de saltar de un lado a otro dentro del genoma y cuando se mueven estos transposones pueden insertarse en una región codificante de un gen y por lo tanto pueden alterar ese marco de lectura o pueden introducir un codón de terminación prematuro si se inserta en una región regulatoria por otro lado pueden entorpecer la expresión de ese geno cuando me refiero a entorpecer me refiero a que pueden exacerbarla o inhibirla también tenemos ya en este caso no estamos hablando de mutaciones espontáneas sino ya entramos en el otro tipo de mutaciones que son las mutaciones inducidas tenemos los análogos de bases que son sustancias químicas mutagénicas que pueden sustituir a las purinas y a las pirimidinas durante la síntesis de ácidos nucleicos de nuevo estas son sustancias externas que se introducen en el organismo y que pueden sustituir a estos dos tipos de bases nitrogenadas por ejemplo el 5-bromuracilo se puede comportar como un análogo de la timina y el 2-aminopurina puede actuar como análogo de la adenina por otro lado tenemos agentes alquilantes irte intercalantes o formación de aductos entre los agentes alquilantes son aquellos que van a ceder como su nombre indica un grupo alquilo CH3 CH3 CH2 a grupos amino o cetos de estos nucleótidos y por lo tanto esto va a generar un tipo de mutación tipo transición en caso de los agentes intercalantes son sustancias químicas que tienen dimensiones que son propicias para que puedan introducirse en la molécula de ADN en esas pares de bases nitrogenadas y cuando lo hacen van a distorsionar la doble hélice del ADN y van a hacer que las dos cadenas se desparalelicen también tenemos agentes de formación de aductos un aducto es simplemente una sustancia que se va a enlazar covalentemente con el ADN o sea de manera básicamente permanente alterando su conformación e interfiriendo con la replicación y la reparación del mismo por ejemplo tenemos el acetaldehído que es un componente del humo en los cigarrillos y las aminas heterocíclicas tenemos otro tipo de mutaciones inducidas que son bastante comunes por ejemplo la luz ultravioleta son digamos las ondas que se encuentran dentro del espectro de luz visible por encima son benignas cuando interaccionan con la mayor parte de moléculas orgánicas sin embargo las ondas con una longitud de onda más corta es decir que digamos hay más cantidad de ondas en menos espacio son inherentemente más energéticas y por lo tanto tienen más potencial de romper moléculas de ADN de romper moléculas orgánicas una de las más conocidas son las radiaciones UV las radiaciones ultravioletas que pueden generar dímeros de pirimidina que son sustancias químicas compuestas por dos pirimidinas idénticas es decir por ejemplo dos timinas por ejemplo especialmente compuestos por dos residuos de timina y los dímeros distorsionan esta conformación tridimensional del ADN e inhiben la replicación normal que sucede nosotros todos los días nos enfrentamos a una gran cantidad de radiación ultravioleta proveniente de las radiaciones solares bueno ahora que estamos en cuarentena pues mucho menos pero en general cuando salimos nos enfrentamos a este tipo de radiaciones sin embargo podemos reparar estos daños estos dímeros de timina de una forma bastante efectiva en el caso de las radiaciones ionizantes que ya son otro tipo completamente distinto de radiaciones son aquellas que penetran en las células las moléculas e incluso los átomos estables y se transforman en radicales libres estos radicales libres como ya dije anteriormente pueden afectar directa o indirectamente esas moléculas de ADN o de ARN alterando purinas y pirimidinas por igual rompiendo enlaces fosfodiéster que son los enlaces que unen los azúcares de cada nucleótido pueden interrumpir la integridad de los cromosomas pueden dar lugar a aberraciones cromosómicas muy groseras como de lesiones traslocaciones e incluso fragmentaciones cromosómicas ahora hablando de rápidamente de algunos de estos mecanismos de reparación del ADN tenemos la detección de errores y reparación de emparejamientos erróneos ya les dije que la ADN polimerasa puede comprobar si existen algún tipo de error durante el proceso de replicación del ADN errores pequeños por supuesto mediante su acción exonucleasa 3'5' es decir ella misma puede escindir una pequeña cantidad de nucleótidos para volver a colocar los nucleótidos correctos que van en esa secuencia y por lo tanto se repara el error también tenemos esta reparación postreplicativa es decir ya la ADN polimerasa se le pasó el error y por lo tanto la hebra de ADN quedó una hebra normal y una hebra con una lesión en este caso es cuando se replica un ADN que contiene una lesión de este tipo como un dímero de pirimidina como un dímero de timina la ADN polimerasa puede detectar esta lesión y saltar por encima de ella es decir deja un espacio en la cadena recién sintetizada como pueden ver acá para corregir ese espacio llega otra proteína que es la proteína reca que dirige un intercambio por recombinación con la región correspondiente a esta cadena progenitora con la misma polaridad no dañada que es una cadena donante entonces en este caso ya la ADN polimerasa deja un espacio que sabe que no puede reparar para que luego venga otra proteína a repararlo también puede haber reparación por escisión de bases y escisión de nucleótidos en este caso una nucleasa va a reconocer esa distorsión y va a cortarla de ambos lados como pueden ver acá la ADN polimerasa luego va a llenar ese espacio insertando los nucleótidos que van a ser complementarios a la cadena intacta por supuesto utilizándola como molde por eso es lo que les comentaba esta complementariedad de bases nitrogenadas es lo que da como lugar a la vida y permite los mecanismos de herencia y de reparación del ADN y lo hace a través de su extremo tres prima grupo OH libre en el ADN cortado la ADN ligasa finalmente sella ese corte en el extremo tres prima del último nucleótido insertado cerrando así completamente el espacio y quedando las dos cadenas de ADN completamente unidas y sin ningún tipo de daño este es el caso de la seroderma pigmentosa que es una enfermedad en donde no se puede generar esta reparación de los dímeros de timina y por lo tanto todas estas personas cuando se cuando digamos cuando se exponen a los rayos solares son mucho más susceptibles a padecer de lesiones cutáneas y también de determinados cánceres de la piel porque no tienen ese mecanismo que les permite reparar estos dímeros de pirimidinas también tenemos otro tipo de mecanismos de reparación que son las roturas de doble cadena en eucariotas existen las reparaciones de rotura de doble cadena como la reparación DSV de Double Stranded Break Repair que es básicamente reparación de rotura de doble cadena se activan y son responsables de unir de nuevo las dos cadenas de ADN rotas es decir anteriormente lo que habíamos visto era simplemente el error o la rotura de una sola cadena en este caso existen mecanismos en eucariotas en las cuales se puede reparar la doble cadena completa también existen reparaciones por recombinación homóloga y por recombinación no homóloga o ni un por extremos no homólogos que no los vamos a tratar aquí pero simplemente donde se generan grandes daños se puede existir una recombinación entre las dos hebras o entre cromosomas homólogos en donde el cromosoma que tiene el gen no dañado pues va a ceder una parte de su material genético va a replicar una parte de su material genético para reparar los genes del cromosoma que estén dañados por eso siempre tenemos una copia por eso tenemos siempre dos copias de cada cromosoma para poder repararlos en dado caso por último ya finalizando este webinar quisiéramos invitarlos a nuestro curso premium principios de cardiología este es un curso que consta de seis clases anatomía histología bioquímica fisiología semiología e introducción a el electrocardiograma además cuenta con una serie de esquemas digitales exclusivos de conocimiento en cápsulas discusión de casos clínicos test de autoevaluación y fichas semiológicas para la evaluación del sistema cardiovascular este es un curso que está orientado o que está dirigido a estudiantes del área de la salud estudiantes de medicina de enfermería de biomedicina de bioanálisis en general todas aquellas personas que estén estudiando alguna carrera afín a la salud o que estén pensando en estudiarla este curso es para ustedes entonces toda la información la van a tener en nuestra página de instagram y si están interesados por favor contáctenos por cualquiera de nuestras vías por mensaje directo de instagram por correo electrónico por mensaje privado de youtube cualquier vía la vamos a leer y vamos a responderla con la mayor rapidez posible muchísimas gracias por estar en esta clase en este webinar nos vemos en el siguiente y y y y y